Bueno, aquí ando organizando las fases porque, a ver que es que casi todas el Snackertan este, que me da un parche de Snackertan y tiene 295 fases con el mismo y de repetida, vamos a ver, te vas a una, borra otra pero no la metan en el mismo pack aquí estoy liado, aquí estoy liado y la verdad si yo cojo y copio este ID, me vengo al 2.0, porque este es el 3.0 y tiene el mismo, el mismo ID, mira has visto? el 2.3 y el 2.2, el 2.0 y el 3.0 tiene el mismo ID, tío ¿por qué hago? como tiene el mismo ID, no te va a leer la fase es lógico, no te va a leer una, no te va a leer dos con el mismo ID, eso es lógico pues ahora yo hago así es el Fernández este creo que lo voy a diseñar antes, ¿no? el IP que está en default vamos a copiar este y se lo voy a poner a este tío porque es que no puede, es que no te va a leer dos como va a tener dos repetidos, no te lees uno el otro, el otro, la otra fase es como si no existiera porque tiene el mismo ID, todo el mismo ID no se puede poner las cosas al mismo ID repetida si tú tienes aquí el 41.862 y aquí tú tienes el 41.862 te vale este el del 3.0, el del 2.0 no te lo va a leer eso es así vamos a ser un poco conscientes no se pueden repetir los ID los ID no se pueden repetir vale un editor que repita los ID no es editor es uno que se ha puesto a tocar los archivos por tocarlos pero no sabe ni lo que está haciendo un player ID no puede estar repetido nunca un player ID solo para un jugador no puede tener repetido porque no te lo vale porque no te lo vale no te lo vale no te lo vale no te lo vale no te lo vale